y como siempre es un gusto saludar al licenciado Alberto Baca con su comentario de los jueves en las noches de la tarde, ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Feliz año, porque no lo había visto. Feliz año. Ya a dieciséis días de haber comenzado el año, pero platíquenos el tema de hoy es el matrimonio igualitario, hace unos días hablábamos de que la arquidiócesis de Calapa, pues se pronunció en contra de la aprobación en de este matrimonio igualitario en Veracruz, ¿Qué son los aspectos que que combinan este matrimonio igual, esta iniciativa? Bueno, los aspectos que trae esta iniciativa, una diputada del partido Morena acaba de incrustar en el Congreso del Estado de Veracruz, es una serie de reformas y cambios al Código Civil, pero en la parte de nuestro tema que es el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, comúnmente conocido como matrimonio igualitario, lo plantean en el sentido de consignar en el Código Civil los criterios que ha venido desarrollando la Suprema Corte de Justicia, para decir que basta con que dos personas por su propia voluntad decidan celebrar el contrato de matrimonio y mediante el cual se van a prometer ayuda mutua y van a ser comunidad de vida. Eso en esos términos jurídicos, digamos que parece ser que no causa, no tiene ninguna consecuencia en la sociedad. Para muchas personas que estamos enamorados o convencidos de lo que se llama en derecho al justnaturalismo filosófico, consideramos que estamos obligados por el bien de las futuras generaciones a analizarlo un poquito más a profundidad. Estamos de acuerdo en que cada persona, de acuerdo a sus libertades y a sus maneras de pensar y de sentir las cosas, tiene derecho a vivir en la forma que quiera y con la persona que quiera y eso es muy respetable. Sin embargo, la institución del matrimonio a la luz de, por ejemplo, de los convenios en favor de los derechos de los niños, el convenio de... Hay un tratado internacional de los derechos de los niños del año 1989 que deja muy claro que los derechos de los niños deben estar concebidos para que ellos tengan una identidad con sus padres, para que ellos sepan quiénes son sus padres y en base a ellos puedan desarrollar, digamos, una manera de íntegra su vida. Ahora, también está comprobado que como el matrimonio, como se lo concebimos hasta el día de hoy, que es entre un varón y una mujer, tiene más de dos mil años de existir de esa manera, ha sido la fórmula social que más ha asegurado la subsistencia humana. Es decir, tenemos que pensar en el bien de la sociedad, no solamente para el presente, sino también para los que van a existir dentro de cien y doscientos años. Es decir, pongo por ejemplo que aquellos países desarrollados económicamente de Europa que han menospreciado el sentido científico del matrimonio, son países que en este momento tienen serios problemas de natalidad. Está muriendo más gente de la que nace. O los números están muy pares. Entonces, América Latina que tiene un gran contenido espiritual y que forzosamente, y que forzosamente a través de nuestra historia se ha concebido como familias muy grandes y con muchos niños y con muchas tías y con mucha comida y con mucha fiesta, no tiene por qué copiar de otras instituciones de otros continentes cuando no tiene que ver con nuestras raíces históricas. Sí debemos respetar la voluntad de cada quien, debemos respetar la forma de cada quien, pero debemos de cuidar a aquella institución que garantice la subsistencia de la especie humana hacia el futuro. ¿Cómo ha evolucionado este concepto de matrimonio a través de la historia? Bueno, es muy buena pregunta. Fíjate que allá por el siglo XIX se concebía como una alianza entre varón y mujer, que a través del amor se iban a, así efectivamente, a dar una ayuda mutua, a respetarse el uno al otro, con una orientación a tener hijos para poderlos educar. Así más o menos era el concepto hace doscientos años y desde anterior. Después fue evolucionado por Edemilo a la década de los setentas que vino el concepto del desarrollo integral de la familia, donde de alguna manera se decía que efectivamente el varón y la mujer podían unirse en matrimonio también para la ayuda mutua, para el respeto mutuo, y con un sentido de que fueran ellos la institución de la familia en su aspecto social y civil. La propuesta ahora en día ha quitado un elemento de la orientación a tener hijos y la orientación a, si no tienes hijos, pues no puedes pensar en educarlos, y lo ha limitado nada más a que sean dos personas que tengan ayuda mutua y que tengan una comunidad de vida. Eso es bueno, no es malo, pero no podemos llamarle pan a lo que no es pan y vino a lo que no es vino, ¿sí? Aunque se parezca, ¿no? No es lo mismo la sidra que el vino. Entonces, ese es el sentido, ¿no? De hecho, todos los derechos que ellos puedan tener bajo este esquema del llamado comúnmente matrimonio igualitario, ya venían siendo respetados por las sociedades legales de convivencia, que se formaron hace algunos lustros, y que ahora, pues bueno, quieren llamarle matrimonio, pues estamos obligados a buscar la verdad, Carolina. Bien. Licenciado, como siempre, muchísimas gracias, licenciado Alberto Baca, en las noticias de la tarde.